Muchísimas gracias Juan Camilo. Se nota que además de seguir el programa, vio los videos previos sobre este módulo que estamos hablando. Estábamos mirando la verdad incómoda más grande que se ha dicho en las últimas dos sesiones, que eran la primera parte como teórico conceptual de lo que estamos hablando. Y es, la dijo Alejandro Baviria, que es la máquina de la innovación en salud está rota, está fallando. Es una verdad incómoda fuerte porque va en contravía de estos teóricos que ya se han mencionado. Y cuando ya empezamos a mirar los detalles, estos conceptos básicos que empezamos a hablar la clase pasada, Carolina les puso a ustedes, anoten los criterios de patentabilidad, anoten que es una patente. Hoy ya los vimos más aterrizados. Y nos pone, empieza a poner verdades incómodas subyacentes a esa grande, la máquina de la innovación en salud está fallando. Una es, será que la forma como nosotros operamos institucionalmente acá en Colombia, lo de patentes y lo de vigilancia de la competencia, es la correcta. Tal vez tenemos una esquizofrenia institucional que nos tiene atrapados en este dogma maximalista, es digamos la teoría o la hipótesis del profesor Juan Camilo, y deberíamos pensar seriamente en cambiar ese arreglo institucional para movernos a un punto medio entre el dogma maximalista y el dogma negacionista. Si siempre habrá algún negacionista que pida la palabra, se la daremos. Vamos a hablar, entonces, la última diapositiva del profesor Juan Camilo era, ojo, hay ciertas patentes en unos temas que pueden tener unos efectos, ya no es un tema innovación, de dar saltos cualitativos para innovar y tener herramientas que nos permiten resolver los problemas de salud de la población, el bienestar, buscamos el bienestar de la población, la innovación para el bienestar social, sino que hay cosas que pueden tener unos impactos sociales gigantescos, no en términos de innovación, sino en términos, por ejemplo, incluso de la forma como se investiga y el crecimiento de la investigación y la forma como operan los grupos de investigación básica, no la gran industria, la investigación básica, y él puso CRISPR. ¿Me devuelves la diapositiva del profesor? CRISPR, de abajo, la última, la anterior a la… Ahí está, CRISPR, C-R-I-S-P-R, en medicamentos. ¿Alguien ha oído esa sigla, CRISPR? Levante la mano. Muy bien. Hace muy poco en una de las noticias de innovación, alguien decía, si tuviéramos que elegir la innovación más importante, el salto más importante de innovación en biotecnología, tendríamos que hablar de CRISPR. Y vamos a entender qué es eso, qué implicaciones tiene la forma como estamos viendo la protección de la propiedad intelectual y qué verdades incómodas tendríamos que empezar a decirnos acerca de los efectos de eso sobre la salud. Eso lo va a hablar la profesora Natalia Lamprea. Natalia Lamprea es bióloga, o sea que nos va a dar conceptos técnicos chéveres. Yo tomo nota cada vez que va a hablar Natalia porque es información técnica muy valiosa y con el componente muy fuerte de patentes y propiedad intelectual porque ella es examinadora experta, examinadora de patentes. Trabajó muchos años en la superintendencia de industria y comercio en patentes. No había nadie que le dijera jamás al lado, te voy a demandar por dar patentes, pero por otras razones diferentes. Y Natalia es bióloga, experta en esto y es profesora del externado en estos temas de propiedad intelectual. Un lujo de profesora que tenemos que además hace parte de un grupo de investigación de esta universidad que se llama Playbook. Entonces Natalia, gracias y bienvenida por venir. Bueno, a todos muy buenas noches. Muchas gracias a la profesora Claudia Baca por esa introducción tan bella que me hizo. Y a ustedes muchas gracias por estar acá. Por la invitación, profe. Es un honor siempre estar en la Universidad Nacional, mucho más en esta cátedra y con estos temas tan interesantes que nos van a plantear muchas cosas. Bueno, pues la idea de hoy conmigo, que como les dijo la profe Claudia Baca, mi formación es técnica, es aterrizar un poco entonces el tema de patentes para que lo veamos ya en dos casos. ¿Listo? Vamos a tener un caso que se enfoca en innovaciones en investigación, cuando parten en temas de investigación básica. Y vamos a tener otro ejemplo de innovaciones en salud. ¿Listo? Ahí lo ven ustedes entonces cómo son los dos. CRISPR-Cas para el tema de investigación y innovaciones de salud. El caso del dispensador de insulina, al cual les digo de una vez que pena. Les iba a traer dispensadores para que los pasaran y los miraran y los pudieran jugar con ellos y se me quedaron. Así que nos tocó con la diapositiva cuando lo ve. Para cada uno de esos temas vamos a ver entonces las verdades incómodas, digamos algunas cosas que podríamos decir a partir de esos casos. y espero terminar entonces con tema de momentos esperanzadores para que no terminemos tristes. ¿Bueno? Listo. Esta diapositiva yo creo que ya no sobra porque en la charla anterior Carolina les hizo una muy buena explicación de los tres requisitos y hoy el profesor Juan Camilo también lo recordó. Así que lo único que tengo así como nuevo para decir es recuerden estos tres requisitos y recuerden el hecho que aunque son mencionados casi como requisitos universales en el ADPIC, nunca en ninguna de las normas se define qué es novedad. ¿Listo? Ni cómo es el nivel inventivo. Ni siquiera la aplicación industrial. Es una libertad que cada oficina de patentes, cada país determina cómo va a valorar la novedad, cómo va a valorar el nivel inventivo. Y esa es una de las principales flexibilidades pues que tiene el sistema de patentes. Bueno, algo que sí les quiero entrar a mencionar un poco para aterrizarles el tema de por qué no la pasamos hablando de reivindicaciones es esto, por qué son tan importantes. ¿Ven ustedes ahí que algo que se dice es que las reivindicaciones son el núcleo de la patente? ¿Por qué? Porque son las que determinan qué es lo que va a quedar protegido. Protegido cuando se concede la patente o lo que el solicitante está reclamando como aquello que es realmente importante, una característica esencial y que representa la novedad, ¿sí? Y que representa el efecto técnico que tiene esa invención. Entonces, todo lo que vamos a valorar dentro de esos requisitos de novedad a nivel inventivo se basa en las reivindicaciones, en lo que escribamos ahí. Se redactan entonces en función de esas características técnicas esenciales. Es decir, las características sin las cuales esa invención no puede existir. No puede ser así de novedosa, ¿listo? Se dice que la descripción y las reivindicaciones son un complemento y se unen el yin y el yang. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones tienen que tener sus portes siempre en la descripción. Bueno, y con esta explicación, yo espero que les vaya muy bien en el siguiente ejemplo. ¿Qué ven ahí? ¿Y es igual a este otro dado? ¿Sí? Bueno, yo creo que eso es una figura geométrica en volumen, caracterizada porque tiene seis lados de forma cuadrada y en cada lado un número del 1 al 6. ¿Están de acuerdo? ¿Claro? Bueno, los veo con dudas. Ahora veamos el siguiente. Y si más bien les digo que es un hexahedro regular, caracterizado porque tiene seis caras cuadradas, congruentes, cada una con un número, donde los números son consecutivos. ¿Es igual o es distinto? ¿Por qué es distinto? ¿Quién dice distinto? A ver, que me diga. A ver, por allá. Sí, tú. Igual sería si la descripción fuera figura geométrica en volumen, pero la descripción es diferente, entonces no es igual, son diferentes las descripciones. O sea, el dado sí es igual, el mismo, pero abajo las descripciones son diferentes. Entonces tú dices, como las palabras son distintas, por lo tanto es distinto. Sí. Sí, eso es más o menos tu interpretación. ¿Listo? Que no es igual. No es igual. No es igual. O sea, derecha no es igual a la izquierda. Bueno, ¿alguien tiene la impresión de que esos dos son distintos? A ver. Allá, esta niña. A ver. ¿Tú qué nos cuentas? Pues es que yo entiendo que el del lado derecho, bueno, el de este lado, su definición es más amplia, porque no me está registriendo el número de números que debe tener el lado. El de este lado me dice que es del 1 al 6, y en el otro lado me dice que tienen que ser números consecutivos. Pueden empezar desde el 3 o desde el número que yo quiera. Correcto. Sí. Entonces, como tienen que ser consecutivos, bien podría yo haber empezado del 2 al 8. O del 10 al, bueno, pongamos del 11 al 16. ¿Listo? Ahora la pregunta. ¿Tiene algún efecto el hecho de que tenga otros números cuando yo quiero jugar parques? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿Qué pasa si no existe el número 1 y 2? ¿Se fregó el juego? Por acá me dicen que el juego se acaba más rápido. Bueno, puede ser, puede ser. Ahora bien, yo creería que si el dado tuviera solo números parques, pero si no está el número 1 y 2, sino del 3 al 8, bien podemos jugar parques. Y lo resolveremos cuando, así como cuando ya estamos cansados en el juego y empezamos a contar de para arriba y de para abajo, hasta que lleguemos al punto donde queremos. ¿Cierto? Muy seguramente. Pero con este ejemplo, ustedes acaban de entender cuál es el meollo del cuento de las reivindicaciones. ¿Las figuras eran iguales o no eran iguales? No tenían ninguna duda cuando me respondieron de que eran el mismo dado. Pero cuando vieron las reivindicaciones, ya empezaron a dudar. Entonces, tenemos el detalle que les puse acerca de los números consecutivos y que detectaron entonces rápidamente. Efectivamente, podría yo tener algo distinto. ¿Cierto? Un dado que no es exactamente igual a otro. Pero hay algo. Y es que la definición de la derecha, yo puedo, a partir de esa definición, obtener el de la izquierda. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, si vamos al tema de patentes, el de la derecha podría decirle al de la izquierda que lo está infringiendo. ¿Cierto? Vale. Pero entonces, ¿tenía algún efecto para el jugador? Pues, si no nos ponemos quisquillosos, podremos decir que no. Pero, con el tema de las reivindicaciones, con este ejemplo sencillo, ustedes acaban de ver que todo está en el arte de las palabras. El arte es saber decir las cosas. Esas son las reivindicaciones y ese es el tema fundamental en las patentes. ¿Listo? Bueno, como les mencionaba la profesora Claudia, el tema de CRISPR-Cas se ha identificado como la invención del siglo. Y aquí ustedes ven unos ejemplos de las portadas de las más importantes revistas científicas. Todas alrededor del tema de CRISPR-Cas. Y por lo menos habremos leído ya en este momento un artículo donde esté mencionándose la técnica de CRISPR-Cas. Quiero que vean estas figuras para que vean cómo es importante en los temas de edición genética. Si bien había algunas otras tecnologías que permitían la edición genética, estas tecnologías no habían llegado a ser un éxito completo dado que tenían una dificultad técnica que hasta ese momento había sido casi que insalvable o muy costosa y muy compleja técnicamente. Y era que necesitaban hacer un diseño de proteínas. Cada vez que yo necesitaba un experimento para modificar un determinado gen tenía que diseñar una proteína específica. Pero cuando llega CRISPR-Cas el cuento cambia. Porque resulta que utilizo siempre la misma proteína que es una proteína que ya en ese momento se ve como relativamente sencilla. es una proteína que además existe en los microorganismos y que tampoco es tan ajena al resto de organismos. Y además funciona, funciona para todos, funciona igual con las mismas, con las mismas funciones que tiene. Pero además ¿qué pasa? Ustedes ven en la gráfica que entonces CRISPR que se ve con esa barra gris empieza a aparecer en el año 2012. en el 2011 aparece inicialmente pero en el 2012 ya se ve con más fuerza y miren cómo crece con relación a las otras dos que eran los dedos de zinc y los talen que se basaban en proteínas que tenían que ver con nucleases. Entonces miren la distancia que toma y miren todo la celere que tiene. Pero veámoslo mejor en esta gráfica. Ya es una gráfica que se ve un poco desactualizada porque nos lleva solo hasta el año 2015 pero nos deja ver cómo CRISPR aparece en 2011 y en solo cuatro años tres, cuatro años alcanzamos a utilizar la tecnología CRISPR para hacer edición genética en diferentes modelos y esos modelos ustedes ven ahí en la gráfica incluyen modelos animales como el ratón como el ceba fish como el mono pero también modelos vegetales. Tenemos una gran cantidad de cultivables de plantas cultivables que ya tienen edición genética usando CRISPR y ya tenemos regulación inclusive en Colombia para utilizar CRISPR en edición genética de plantas. Entonces miren ustedes cómo esta tecnología que tiene algo muy favorable y es su sencillez y sencillez en términos técnicos y además económicos porque tampoco es que se requiera demasiado dinero para poder hacer uno y otro ensayo algo que definitivamente beneficia el uso de la técnica. En 2015 ya vemos las pruebas en humanos seguramente ustedes recordarán esos artículos donde se hablaba que un grupo de investigadores chinos habían utilizado embriones y ya habían hecho modificaciones genéticas y ya estarán ustedes recordando otros escándalos que tienen que ver siempre con grupos chinos y que tienen que ver con edición genética que utiliza CRISPR. Bueno entonces esta gráfica nos deja ver cómo evolucionó la técnica y cómo se ha utilizado ya como edición genética rápidamente. ¿Qué tiene de maravilloso? Mírenla ahí Caspasa 9 Inicialmente se identificó la Caspasa 9 como la enzima todopoderosa que podía cortar el DNA ir identificarlo abrir el DNA abrir las dos hebras separarlas y cortarlas ¿Por qué? Porque además iba acompañado de una hebra de RNA que le permitía identificar el segmento blanco que yo quería identificar entonces esa pareja perfecta de la enzima que cortaba más la sonda que la llevaba donde yo necesitaba cortar era justo lo que se necesitaba para poder hacer edición genética Entonces ¿De dónde provino esa maravilla? Pues nada más y nada menos que el sistema inmune de las bacterias vamos a verlo ahorita más adelante Los dos elementos que les mencioné un RNA guía que siempre entonces ¿Qué tiene de importante? Va a ser un RNA que se complementa con un segmento del DNA que es el segmento que yo quiero identificar el blanco el que yo voy a editar silenciar modificar bueno aquello que quiera hacer y otra cosa que digamos también le da mucha precisión una cosa es que yo identifique pero otra cosa es que además de identificar permita de una vez cortar entonces eso le da digamos una mayor precisión como técnica de edición lo vemos acá en este dibujito entonces miren arriba ahí se ve entonces la cima que es pasa 9 con su RNA guía abriendo el DNA haciendo el corte como ustedes en muchas de las imágenes de los periódicos y de las revistas van a ver esto unas tijeras porque es la mejor forma de entender es la tecnología la caspasa y una vez corta yo puedo hacer la edición de acuerdo con lo que quiera entonces como les decía puedo silenciar dejar ahí la enzima estorbando para que ya no se pueda expresar ese gen o puedo modificarlo si yo tengo por ejemplo una enfermedad de origen genético y entonces tengo un alelo que tiene una mutación con esto entonces yo corto y una copia que sí sea correcta del gen una copia que no tenga la mutación me permite hacer la corrección ¿sí? y eso lo puede hacer el organismo de manera natural además entonces no tengo que introducir DNA forán miren acá el origen de la técnica no se ve mucho en la diapositiva no se ve la membrana externa pero créanme que eso es un dibujo de una bacteria con su membrana y la parte de arriba no puedo señalar pero bueno la parte de arriba ven allá ustedes un virus ese con la cabeza de rombo es el virus entonces llega un virus que quiere infectar la bacteria y él como todo virus lo que necesita es usar la maquinaria de los otros porque él es bastante perezoso y le gusta andar liviano entonces entra mete su RNA y lo que pretende es incorporar su RNA o su DNA depende como sea el virus dentro del DNA de la bacteria ¿cierto? eso es lo que siempre hace un virus cuando infecta ¿qué hace la bacteria para defenderse? la primera vez entonces la infectan y ella dice ok me infectaste pero voy a guardar un poquito de mi DNA de tu DNA que me permite así reconocerte así como cuando uno toma la foto del sujeto entonces le toma la foto y lo lleva a una biblioteca que ustedes la están viendo allá en la parte de abajo ¿ven esos hexágonos de colores? nos está mostrando la parte que se denomina CRISPR que es justamente no me acuerdo ahorita la definición exacta de la palabra pero digamos que son unos ordenamientos es una parte ordenada que tiene unos espacios ustedes ven los rombos son esa copia que se hizo del DNA del virus ¿sí? el segmento que se copió un espacio que es ese bloquecito negro y al lado otro rombito de otro color porque es otro virus que ya la infectó entonces ella va guardando en esa biblioteca los recuerditos de los virus que ya la infectaron cuando vuelve a llegar un virus segunda infección entonces la bacteria lo que va a hacer es que dice ah ok vas a infectarme otra vez entonces coge ese rombito que es ese DNA que tenía guardado y activa la caspasa 9 produce la enzima que ustedes están viendo ahí el operón de las caspasas ahí está la 9 entonces transcribe la enzima y forma el RNA con ese rombito con esa fotografía forma el RNA con la copia del virus ¿listo? entonces lo que me va a permitir ese RNA junto a la caspasa es ir a buscar dónde se acaba de incorporar ese segmento de DNA del virus y coge y lo corta y ahí viene ¿qué pasa? lo saca y le dice chao no me puedes infectar ahora tengo inmunidad ¿ven? de esa manera se salva la bacteria de tener una segunda infección es decir es el sistema con el cual ella ya no vuelve a ser infectada por ese mismo virus y como ustedes están viendo este mecanismo al dividirse la bacteria su descendencia también tendrá estas copias de esos hexágonos de esa biblioteca eso quiere decir que la inmunidad pasa a su descendencia ¿listo? como ven en el sistema inmune de las bacterias estaba la enzima caspasa 9 junto al RNA usándose de esa manera de corte ¿no? entonces ¿qué podemos hacer ya con el tema de edición genética con CRISPR-Cas? que en este momento ya se habrán dado cuenta que el CRISPR-Mas es por el nombre simpático que nos gustó a todos pero que lo importante era la caspasa ¿no? ya se dieron cuenta de eso bueno entonces ¿qué podemos hacer? eliminar el DNA por ejemplo una mutación genética razón por la cual esta tecnología se ha dicho está diseñada perfecta para poder corregir todas las enfermedades de origen genético ojalá aquellas enfermedades que se traten de mutaciones puntuales o que sean digamos ocasionadas por un único gen insertar DNA como se hace tradicionalmente por ejemplo en organismos genéticamente modificados pero también si quiero reemplazar el DNA ¿sí? un cambio de un carácter fenotípico perfectamente lo puedo hacer puedo marcar el DNA porque si además a la caspasa le uno esas etiquetas florecedentes ya las conocen ustedes esa proteína verde entonces yo puedo marcar un sitio en específico razón por la cual también se está usando para hacer pruebas diagnósticas en cáncer imagínense la delicia que yo necesite saber si una persona tiene cáncer y no solo le pongo una cosa brillante donde está el cáncer sino que además puedo cortar y quitarle la maravilla ¿no? porque es una prueba de diagnóstico en vivo que además me permite corregir digamos eso es lo que soñamos hacer con el CRISPR-Cas bueno pero ¿qué más podemos hacer? modular la transcripción del RNA claro entonces yo utilizo una caspasa que se queda ahí haciendo estorbo y por un rato puedo apagar un gen ¿sí? y después le digo bueno quítese caspasa y vuelvo y lo activo entonces puedo modular cuando se prende y cuando se apaga un gen cosa que me sirve mucho en todos los campos técnicos si ustedes se imaginan desde el tema de agricultura entonces ya cuando queramos que que yo no sé por qué pero yo siempre me sueño que puedo cambiar el color de las flores ahora con esto entonces le meto un gen de otro color y le apago el uno y entonces en una cosecha me sale rosado y en la siguiente me sale rojo y así bueno pero se pueden hacer muchas más cosas por supuesto bueno se puede entonces modificar el DNA sin insertar ya les había contado claro si yo tengo una sola copia del gen cuando yo tengo esos genes un gen con un alelo dominante y resulta que el dominante es el que me causa la enfermedad yo lo corto con la caspasa pero la copia que está bien me va a permitir hacer la corrección sin tener que insertar nuevo DNA entonces eso me permite digamos hacer una cura sobre una enfermedad de estas características bueno y como toda técnica de adición genética siempre llegamos a este punto donde está el bebé hermoso y nos están diciendo que nosotros lo que queremos es hacer gente bonita y hacer un poco de cosas siempre esa discusión se da y siempre esa discusión va a estar sobre la mesa y será un riesgo sí ahora que cómo vamos a regular el tema pues cada país y cada 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 vez tendremos que pensar en cómo lo vamos a hacer ¿cierto? los diferentes países tienen diferentes mecanismos para hacerlos algunos conocen un grupo único de bioética o un grupo único que autoriza el tipo de modificación que se va a hacer esos modelos están en Inglaterra en Francia ¿sí? pero bueno habrán otras maneras y en estos momentos también los investigadores líderes en CRISPR-Cas también se han sentado a hacer estas discusiones pero bueno por ahora no pensemos en la eugenia por favor y centrémonos en seguir soñando las cosas chéveres que sí se pueden hacer como por ejemplo las invenciones alrededor de CRISPR-Cas tenemos métodos y composiciones para tratar infecciones virales como ustedes vieron tal como las bacterias se podían eliminar el virus que las está infectando por supuesto que lo podemos hacer ahora entonces para nosotros e imagínense ustedes entonces los diferentes infecciones virales que hasta este momento no han tenido cura a través de medicamentos ahora podríamos eliminar esos virus usando la tecnología detección de células cancerosas se los conté entonces como sería la entrega de fármacos de una manera similar entonces pongo la caspasa además con esa forma que allá hay una forma de la caspasa que se llama dead caspasa que lo que hace es que se puede unir al DNA separarlo pero no corta se le quita esa función de corte a eso se le llama dead caspasa y lo que puede hacer digamos una forma benéfica de uso es que si yo le pego un fármaco entonces se queda ahí pegada y trata ese gen que digamos es el que está haciendo problema o ese punto que tenga yo problema por ejemplo en esas señalizaciones especiales de células cancerosas podría ser este mecanismo para la entrega de fármacos tratamientos de enfermedades de origen genético ya se los conté por ahora se ha pensado mucho en las que son unigenéticas pero esperemos que próximamente también haya plurigenéticas o eso espero yo por lo menos con el tema diabetes caspasas mejoradas entonces como les contaba inicialmente se habló de la caspasa 9 pero hoy en día ya se ha visto que hay muchas más que funcionan de esa manera y con mayor precisión otras cosas que se han hecho el impulso genético gen drive para el control de vectores que es lo que se hace aquí hacemos modificación pero no solo hay una modificación de un descendiente o de una forma y con una herencia mendeliana sino que hay una cosa que se llama herencia super mendeliana y es que ya no es esa proporción de 1 a 3 sino que podemos lograr a través de esas modificaciones que la generación 1 tenga mayor proporción de de los genes que queremos el genotipo que queremos y entonces se ha pensado en controlar los vectores por ejemplo introduciendo a las hembras determinada característica que ya no pongan huevos o que los huevos no sean viables y bueno no sé qué entonces de esa manera están pensando en modificar al anófeles a ver si nos quitamos de encima la cantidad de infecciones que entonces nos produce la cantidad de enfermedades tropicales bueno ¿qué revoluciona el mercado farmacéutico? por supuesto ya lo vieron ustedes con algunos de los ejemplos que les di en algunas de estas infecciones ya no necesitaríamos esos medicamentos de origen químico sino que podríamos a través de la edición genética quitarnos la enfermedad miren esta gráfica es del año 2017 ahí abajo está la referencia del artículo algunas de el top de genes y enfermedades que ya se están tratando de primeras por supuesto una enfermedad de origen de una mutación genética la distrofia muscular de Duchenne miren cuántas investigaciones están haciendo 17 muchas también tienen que ver con cáncer fibrosis cística y varios con puntos digamos importantes para control de cáncer bien es como involucrados dentro de la ruta de activación de cáncer pero además por supuesto VIH algunos de los ejemplos bonitos que no me centraré en explicárselos simplemente les quiero como poner ahí la diapositiva para que ustedes después si les interesa lo miren entonces esto es del 2015 pero créanme que con el tema de la enfermedad de Duchenne ya se ha avanzado muchísimo hay pruebas exitosas ya en ratones ratones adultos que ya se logran recuperar de la enfermedad esta es una de las cosas que también es muy interesante nunca habíamos logrado ni siquiera considerar hacer una edición genética en individuos adultos y ahora la podemos hacer y nos ha mostrado la técnica en animales por lo menos en ratones que es exitosa así como está en edición en distrofia muscular de Duchenne también se ha logrado por ejemplo quitar eventos de ceguera a partir también de mutaciones genéticas que afectaban retina bueno la edición de los famosos higotos triplonucleares este ejemplo más allá del escándalo de su momento en el 2015 también nos dejaba ver era algunas de las cosas que todavía no teníamos la suficiente precisión en la tecnología y por la cual digamos se quiso hacer en un momento un paro para decir hey todavía no hagamos modificación en línea germinal en humanos porque no la tenemos con la precisión necesaria y las que más me gustan todo lo que tiene que ver con las enfermedades pues digamos de origen viral ven ustedes entonces ahí como CRISPR ya ha mostrado éxito con el tema de VIH y también por supuesto con hepatitis B y hepatitis C justamente uno de los ejemplos que nos van a contar ahorita y una de las enfermedades más costosas en cuanto a los medicamentos pero si la podemos solucionar a partir de CRISPR esto definitivamente es un problema muy serio para la industria farmacéutica y nos abre el debate es si la técnica lo puede hacer pero no lo vemos qué es lo que está pasando ¿sí? porque si tenemos la tecnología para lograr curar ahora sí la enfermedad porque ustedes saben que hasta ahora los fármacos no han logrado curar lo que hacen retroviral es bajar la carga del virus pero no lo logra eliminar del todo pero con esta tecnología sí lo podríamos quitar entonces digamos que esa es una buena pregunta que nos debemos hacer de cómo la tecnología debería triunfar ¿sí? en cuanto a su sencillez también porque nos debe dar una solución que económicamente también sea más manejable bueno cosas que nos deben mejorar claro la tecnología también ha mostrado que como era de esperarse si era un sistema que venía de las bacterias las células eucarióticas tienen manera de defenderse de que les empiecen a editar sus genes ¿no? su DNA entonces hay digamos controles dentro de las células que se han denominado pues anticrispr digamos la tecnología CRISPR se puede apagar de manera natural en las células y por ahora para usarla como técnica de edición necesitamos descubrir cómo controlar esas formas de apagar la técnica lo cual también nos sirve digamos porque en algún momento tendremos que apagarla dentro de la forma digamos de cura enfermedades bueno miren esto este es un horizonte que nos debe empezar ya a preocupar porque esta tecnología aparece a partir de una investigación básica que lo que miraba era cómo funcionaba el sistema inmune de las bacterias esta fue la pregunta inicial la hipótesis inicial que tuvieron las investigadoras de la universidad de California y Blake entonces ellas estaban preguntando sobre eso y terminaron descubriendo esta tecnología bueno si les está alguien preguntando por qué no estoy mencionando a Feng Shang esa es mi versión de la historia porque en Estados Unidos está la pelea de dos grupos de investigación ambos universidades y ambas utilizaban recursos públicos de un lado está la Universidad de California de Berkeley del otro lado el MIT con Feng Shang la historia de las patentes es bueno todo un debate entonces ganó Feng Shang de primeras y después ahora California ya también tiene las patentes pero por ahora no nos preocupemos por eso porque lo importante acá más allá de ese debate de las patentes en el escenario de Estados Unidos y en el escenario europeo es qué pasa con CRISPR vienen esas dos patentes principales sobre la técnica de laboratorio sobre la técnica para usarla en cualquier tipo de células y entonces después aparecen miren ahí ustedes esta es una gráfica del año 2016 489 familias de patentes miren los números para el año 2016 ya teníamos al MIT con 50 solicitudes de patentes que versan sobre CRISPR pero además ustedes están viendo en colores azules todo lo que tienen que ver con solicitantes de instituciones instituciones digamos de carácter público sobre todo instituciones de la academia universidades pero ya ven ustedes ahí también unas barras rojas que son entidades privadas y muy fuertes no cualquiera Tupón Monsanto y etcétera etcétera que tiene que ver sobre todo con la parte de vegetales pero ya empezaron a sumarse también los que iban a meterse en la parte de salud y a propósito de temas entonces quise mostrarles un poquito el tema de licenciamiento que si bien este no es para el titular que tenemos en Colombia nos sirve de ejemplo para que ustedes vean qué está pasando con esas licencias en patentes esta versa sobre todo sobre las licencias en la tecnología principal el Broad Institute que es el de Feng Zhang y que tiene el título digamos sobre la tecnología en Estados Unidos y en Europa entonces creo una cosa que ellos denominaron el modelo de innovación inclusiva modelo de innovación inclusiva lo que dice es yo tengo la licencia y yo voy a usarlo como yo quiera voy a usarlo un rato si me parece después ustedes lo pueden usar es más o menos así inclusivo pero digamos a interés de otros les empieza a dar licencias si él dice no a mí no me interesa ese gen ok te lo doy listo empieza a hacer algo así ven ustedes entonces acá dos modelos las licencias no exclusivas digamos que les permite a las empresas su uso para su propia investigación comercial y aquellas empresas que desean vender las herramientas y los reactivos para lograr hacer edición genética en cuanto a eso se han hecho un modelo bastante interesante con repositorios de plasmio y una cantidad de cosas empresas dedicadas entonces a vender los reactivos si tú quieres el plasmio para tal gente con CRISPR tómalo tan 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 no hay muchas complicaciones respecto a eso pero miren abajo la licencia exclusiva para terapia en humanos la justificación que tienen y lo que ellos versan es lo siguiente necesaria para impulsar el nivel de inversión para el desarrollo para desarrollar la tecnología hasta el punto de que sea segura efectiva y capaz de una edición precisa en tipos de células específicos el detalle está es licencia exclusiva pero para tipos de células específicos si ven que ese pequeño detalle nos da una posibilidad de bastantes empresas trabajando en diferentes tipos de células ahora bien se entiende por qué también digamos hay que justificar este modelo y es que no pueden empezar a dar licencias para edición y que ahora Raimundo y todo el mundo está editando genes y empezar a hacernos edición hace poco en una clase un estudiante me insistió mucho pero no me puedo editar a mí mismo pero no me puedo editar yo decía ay dios mío bueno espero haberlo convencido de que era un delito o que no le iba de pronto no le funcionaba bien bueno qué más pasa las licencias exclusivas entonces en terapia en humanos con CRISPR esta diapositiva donada por una búsqueda que hizo el profesor Lizarazo entonces me permite mostrarles como los dos actores principales a quien les está dando licencias no quiero desanimarlos pero la verdad son grandes empresas de la parte izquierda están viendo ustedes al M&T todo el grupo de Fenshan y con su grupo de Editas Medicine y ustedes están viendo actores que ya conocen bastante Klontesh Transposagel Monsanto bueno por ahí algunos otros y cada uno digamos mencionan ahí dentro de la diapositiva las diferentes licencias para que van y ustedes ven cosas bastante gruesas ¿listo? desde temas de aplicaciones de investigación pero también por ejemplo en agricultura por ejemplo en Monsanto bueno en la parte derecha ustedes están viendo son las licencias de California Berkeley al final la historia de la batalla las dos patentes que las dos coexisten entonces por eso ahora las imágenes muestran las licencias de ambos California Berkeley ven ustedes entonces una cosa similar y es una empresa creada por estas investigadoras que es Caribou Bioscience que tiene unas aplicaciones en medicina y ven ustedes también algunos actores que ya conocemos bien por ejemplo The Jackson Laboratory es un laboratorio que generalmente hace reactivos y ellos van a tener el monopolio para todos los reactivos que tienen que ver con CRISPR ven ustedes ahí Novartis ¿cierto? muy conocido tenemos ya para toda la parte médica entonces miren ustedes que lo que empezó siendo una una investigación de ciencias básicas que venía de las universidades ahora con el modelo de innovación en patentes está siguiendo el mismo curso digamos que natural las cosas ¿sí? termina entonces en los grandes actores se entiende también porque se necesita mucho dinero para lograr hacer por ejemplo no no usar esa tecnología porque en esta digamos que uno lo ve más real y más alcanzable pero el tema del desarrollo de un medicamento y pasar las fases clínicas eso sí necesita una inversión muy grande y por eso seguramente vamos a seguir viendo esto como el modelo natural de las cosas que tienen que ver con temas de salud y patentes bueno en Colombia ¿cómo vamos nosotros acá? pues les cuento que nos llegó la patente y ya la concedieron entonces tenemos concedida la patente sobre la tecnología aplicada a diferentes cosas solicitantes la Universidad de California el alcance es todo el sistema CRISPR-Cas9 con variantes bueno ahora ya ni siquiera son las variantes de la caspasa quedó toda la caspasa 9 no definida por secuencia sino toda la caspasa 9 aplicable a distintos tipos de células tiene una oposición que a propósito hizo aquí el profesor Oscar Lizarazo bueno ¿debería quedar excluida? sí quedó excluida entonces tenemos acá también una cuestión que aclarar y es que en Colombia y en todo el régimen andino tenemos la excepción a la investigación y la excepción a la experimentación en el ámbito también de la academia entonces en principio desde las universidades y esto vamos a poder utilizar la tecnología pero apenas aparezca una aplicación industrial entonces vamos a tener que pagar licencia y esta va a ser la primera vez que tenemos este escenario porque el resto de tecnologías de técnicas de laboratorio habían sido libres entonces ya lo vamos a tener como tuvimos con la TAC Polimerasa nuestras versiones criollas de TAC Polimerasa no señores ahora nos va a tocar entonces aprender cómo es el tema de las licencias incluso cuando estamos empezando a hacer desarrollos bueno como les contaba recientemente conseguía estamos en momentos todavía en plazos para presentar el recurso entonces esperemos la reivindicación uno conseguía es muy larga pero se las puedo abreviar de la siguiente manera quedó el polipeptido caspasa 9 y un RNA por supuesto abierto dirigido a cualquier cosa hay unas exclusiones que se entienden mucho mejor con esto que quedó protegido entonces el método de edición genética ese dibujito nos ayuda a la caspasa 9 eso sí limitaba a caspasa 9 los dos elementos esenciales que es el digamos la unión de caspasa con el RNA también quedó protegido la línea celular modificada por la técnica lo cual es muchas cosas ¿listo? pero está dirigido a qué células precarióticas quedaron células somáticas de humanos y animales pero in vitro por eso si ven el detalle que dice es línea celular no células y todo lo que tiene que ver con células vegetales quedó protegido que no quedó protegido ¿qué podríamos hacer como si queremos por lo menos intentar evadir la protección métodos de edición genética que empleen otros tipos de caspasas que no sean la caspasa 9 y la secuencia PAM también quedó excluida o por lo menos no está explícita ahí sobre la reivindicación principal eso se los dejo con asterisco porque la verdad no es que esté muy segura todavía no hemos revisado todas las reivindicaciones y exclusiones debido a una normativa andina y algunas interpretaciones del tribunal esto lo esperábamos y se cumplió y era que no se podía proteger las modificaciones sobre las células germinales de humanos o animales esas células germinales por supuesto versan sobre gametos y gotos o embriones tampoco entonces quedaron protegidas quedó como una exclusión explícita en la reivindicación 1 las células in vivo de animales invertebrados vertebrados y humanos bueno los retos para el sistema de patente entonces básicamente como ustedes vieron en las diapositivas hay varias patentes que van entonces reclamando usos particulares de la tecnología entonces patente para el uso de CRISPR para enfermedad de distrofia muscular de Duchenne otra para la patente para CRISPR pero ahora entonces para el gen de fibroces cística y así una tras otra pero que tendrán de particulares es que miren que una tras otra como va a tener que usar el mismo sistema caspasa más RNA guía lo que estaríamos cambiando en realidad es el RNA guía y para los que entendemos de estos temas eso resulta pues bastante obvio ¿no? es como cuando uno hace una PCR pues cambia la sonda obvio ¿sí? eso no tiene mayor misterio entonces en esto estaríamos hablando de lo mismo y por supuesto nos llega el reto ¿se debería reconocer cada aplicación práctica de CRISPR como una invención que cumpla con el nivel inventivo solo porque estemos cambiando la sonda del RNA? ¿vamos a considerar eso como inventivo? ¿vamos a seguir considerando el indicio de que tenga que hacerse experimentación con un indicio suficiente para justificar el nivel inventivo? bueno esos digamos son los retos que vienen el esquema de licencias ya lo veían ustedes entonces nos ha promovido un modelo que no es exclusivo para algunas cosas y de bajo costo para algunas pero que sí es exclusivo para otras sobre todo digamos lo más importante vemos entonces los licenciantes de siempre y en Colombia pues no podremos usar la técnica genética pues libremente por lo menos para usos comerciales entonces tendremos que aprender y esa es la pregunta estamos los actores de la investigación y desarrollo preparados para empezar a pagar regalías vamos entonces a aprender que nuestros proyectos tenemos que poner el ítem licencias y sobre todo nos va a servir en nuestro modelo de financiación de investigación y desarrollo que es a corto plazo entonces esas son de las cosas que vienen no sé cómo voy de tiempo profe ya se acabó listo entonces voy a saltar mi ejemplito y vamos a los momentos esperanzadores entonces bueno algunos de esos momentos ya no aplican porque no les pude explicar el caso pero quisiera así contarles un tema y es que las innovaciones en salud existen tampoco voy a decirles acá que todo es que esto no existen las innovaciones no claro que sí si alguien lo sabe lo sabemos mucho los pacientes diabéticos yo como paciente esta conferencia quería ponerles un ejemplo donde yo hablaba como paciente porque como paciente lo he vivido desde que me diagnosticaron y tenía que usar la insulina porcina hasta el día de hoy que hay una cantidad de desarrollos ese abanico de posibilidades nos ha dado unas posibilidades también de tratamiento muy diverso muy distinto a lo que fue inicialmente y el desarrollo se nota ¿sí? ¿qué más tenemos? Colombia ¿hacemos innovaciones en salud? sí somos bastante buenos por ejemplo para crear dispositivos médicos ¿dónde nos quedamos cortos? cuando ya tenemos que hacer las pruebas clínicas para el uso de esos dispositivos no lo logramos ¿por qué? por los costos que tiene eso el tiempo nuestro sistema de investigación con ciencias todo lo demás no va a permitir no va a concebir siquiera una investigación de tan largo plazo como es aquella que necesita las fases clínicas ustedes seguramente han escuchado las una y mil veces que viene el escándalo de ¿por qué a Patarroyo se le sigue patrocinando pero la vacuna la malaria la 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 ¿sí? porque no estamos preparados para entender que la investigación en medicina es de largo plazo que necesitamos las fases clínicas y que es distinto caso Miriat les quería mencionar esto porque ahora la legislación de los Estados Unidos también ha hecho unas exclusiones y ya no permite proteger las proteínas los genes y todo de forma natural y eso nos ha acercado en términos de normativa y por lo tanto eso cambia el escenario en lo que consideramos invenciones biotecnológicas y demás yo lo decía de una manera mucho menos técnica que el profesor Juan Camilo y ahora me da pena decir esto en voz alta en el hagamos unos pasitos las patentes con el ejemplo de los celulares pero a lo que me refería es a lo que claramente explicó él con el tema de los patent pools y es que cuando ustedes veían en los periódicos que Samsung y Apple están peleando por las patentes porque el uno está infringiendo al otro y eso hubo un momento donde todos los días teníamos esos titulares hasta que llegó este momento donde ya no vemos esos titulares y por qué porque al final dijeron nos seguimos peleando y gastando unas millonadas y millonadas de dólares en tribunales o mejor decidimos que tú tienes muchas patentes y yo también y mejor entonces dejamos de molestar y si queremos poder sacar nuevos modelos de celulares entonces dejamos de molestarnos entre nosotros ese modelo sirve mucho también para escenarios como por ejemplo el otro ejemplo que les iba a mostrar que era el tema de dispositivos donde hay una gran cantidad de patentes alrededor de una tecnología o cuando también llegan casos como hepatitis C que nos contarán en detalle y entonces tenemos una cantidad de abuso de patentes abuso del sistema de patentes y llega una tecnología como CRISPR llega un país que está todos incluidos los países desarrollados muy muy pero muy enmarañados con temas del sostenimiento del sistema de salud porque no pueden pagar el costo de esos medicamentos entonces llega un momento donde nos tenemos que preguntar ¿podemos seguir sosteniendo esas patentes y esos medicamentos monopólicos o mejor buscamos otras alternativas? y llega un CRISPR-Cas y definitivamente en ese escenario debería triunfar esa tecnología y permitirse que sea una salida más económica más sencilla y que se ofrece una cura ¿listo? bueno con eso entonces los dejo muchas gracias por su atención aplausos aplausos